Hola, mi nombre es Lili González, radico en Estados Unidos, ya 11 años en este país, y me quiero dirigir a todos los peruanos de la comunidad latina que radican en Estados Unidos y en diferentes partes del mundo, sobre todo a los peruanos en Lima y provincias. Por favor, ahora que se llegan las votaciones, la segunda vuelta, piensen bien por quién votar, porque recuerden la época del terrorismo, muchas colas se hacían, apagones por todos lados, la gente moría a diario, recuerden eso, gente, y a la señora Keiko Fujimori me dirijo con este video. Por favor, señora Keiko, usted acaba de darnos su plan de gobierno, muchas promesas, ojalá las cumpla, porque si no las cumple, yo voy a ser la primera en ir a verla para recordarle uno a uno detallado todas sus promesas, si no las cumple, y si las cumple, voy a quitarme el sombrero y voy a decir, como mujer nos hiciste quedar bien a todas las mujeres, como primera presidenta del Perú en el mundo, como primera presidenta, la primera vez, porque nunca hemos tenido presidenta mujer, haznos quedar bien a las mujeres, no nos friegues, no nos cagues, haznos quedar bien.